Segundo por el centro, Dayipuyi te pasa a primer lugar. Segundo, futura campeona. Tercero, Quimal. Cuarto, Jacolén. Quinto, Gohan. Terceito, Tio Guille. Séptimo, Rie Congana. Octavo, Danza Kuduro. Noveno, Villarreal. Décimo, Horst Lager. Las tres últimas ubicaciones, Marie Benoit, Barbie Kane, Barnabas. Cuarto de los 900, Dayipuyi en el primer lugar aumentó su ventaja a cinco cuerpos. Segundo, futura campeona. Tercero, Quimal. Cuarto, Jacolén. Quinto, Gohan. Terceito, Rie Congana. Séptimo, Tio Guille. Octavo, Villarreal. Noveno, Horst Lager. Décimo, Danza Kuduro. Undécimo, Barbie Kane. Penúltimo, Marie Benoit. Último, Barbie Kane entrando a tierra derecha. Mantiene primer lugar Dayipuyi. Segundo, se ubica Jacolén. Tercero, por el centro, Quimal. Pasaron los 400. Cuarto, Gohanter. Quinto, se ubica por el centro, Horst Lager. Villarreal lo hace por el lado de interior. A corta distancia, Quimal. 200 metros finales. Jacolén mantiene primer lugar. Segundo, Quimal. Tercero, Horst Lager. En el cuarto, Horst Lager. Cuarto, Villarreal. Mantiene Jacolén la delantera. Segundo, Horst Lager. Está a corta distancia. Mantiene primer lugar Jacolén. Y alcanza a ganar Jacolén. Segundo, Horst Lager. Tercero, por fuera, Gohanter. Después viene Villarreal. Quimal, Danza Kuduro. Dayipuyi. Rie Congan. En las últimas ubicaciones de futura campeona, Marie Benoit. Segundo, por el centro, Dayipuyi. Este pasa a primer lugar. Segundo, futura campeona. Tercero, Quimal. Cuarto, Jacolén. Quinto, Gohanter. Sexto, Tio Guille. Séptimo, Rie Congan. Octavo, Danza Kuduro. Noveno, Villarreal. Décimo, Horst Lager. Las tres últimas ubicaciones. Marie Benoit. Barbie Kane. Barnabas. Curva de los 900. Dayipuyi en el primer lugar. Aumentó su ventaja a cinco cuerpos. Segundo, futura campeona. Tercero, Quimal. Cuarto, Jacolén. Quinto, Gohanter. Sexto, Rie Congan. Séptimo, Tio Guille. Octavo, Villarreal. Noveno, Horst Lager. Décimo, Danza Kuduro. Undécimo, Barbie Kane. Penúltimo, Marie Benoit. Último, Barbie Kane. Entrando a tierra derecha. Mantiene en primer lugar Dayipuyi. Segundo, se ubica Jacolén. Tercero, por el centro, Quimal. Pasaron los 400. Cuarto, Gohanter. Quinto, se ubica por el centro, Horst Lager. Villarreal lo hace por el lado de interior. A corta distancia, Quimal. 200 metros finales. Jacolén mantiene en primer lugar. Segundo, Quimal. Tercero, Horst Lager. En el cuarto, Horst Hunter. Cuarto, Villarreal. Mantiene Jacolén la delantera. Segundo, Horst Lager. Está a corta distancia. Mantiene en primer lugar Jacolén. Y alcanza a ganar Jacolén. Segundo, Horst Lager. Tercero, por fuera, Horst Hunter. Después viene Villarreal. Hablaes. Meconectas. Tercero, hef. Tえて snaz run síguera. Ha spikes en el mismo tiempo. Bueno, nos vemos en la siguiente.